¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaro con un nuevo Let's Play de Mega Man X, número 13, 14, creo, que no sé, ando más perdiado, ya se me olvidó el número, pero aquí les traigo un nuevo capítulo que tanto esperaban ya que tuve una falla de memoria que ya no me acordaba de los ataques y al final tuve que hacer click para acordarme cuáles enemigos debo, bueno, hacer los ataques, exacto, así que vamos a mandarle los saludos para Otvar González, Puzdae Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Jan de Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barry Chino, Barry Chino, así es, Héctor Luis García, Enrique, Say, 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 Doc, también para Héctor Luis García, no sé si ya lo dije, también para Jordicito, Jordicún, también para Gerardo, Akira Urabe, y por último para el señor de Epify, así que, bueno, como siempre, ay, se me olvidó, a los Navarrete, así es, así que... Le vamos a darle, ojalá que no falle tanto, habrá manquiada, a ver, Sting, creo que tengo que usar eso, Nooo, putz, nooo, primer fail, si, ya, primer fail, ya, ok, 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 ya, pero, pero por favor, salta bien, Ah, pero, no, no quiero saltar, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, Nooo, achúntale, Ahí está, ahí está, cuidado, nooo, Vamos, eso, nooo, Nooo, ya le quitamos a Pokis, Nooo, ya le quitamos a Pokis, Cuidado, Pero, pero, ayúntale, Aquí se lo hago en calma, Ay, pero en serio, Ay, pero en serio, Ah, Espérate, ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, era este, así es, No, sí, Aquí se lo hago en calma, No, 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 ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡En serio! ¡Pero! ¡Oye! ¡Pero en serio no la quiero juntar! ¡Ya! ¡Por favor! ¿Cómo es que el botón no me... no me ayuda? Por favor ¡Pero ya! ¡Ay! ¡Ya sé cuál es mi problema! ¡Ay! El problema es que salto muy mal Así es Ya Ese es mi problema Salto muy mal ¡No! ¡No! ¡Ay! Por favor Ya Vamos Bien Al fin Al fin Es un chillazo Vamos Si Vamos Un chillazo Vamos que se puede Megaman que tu puedes Y le da mas A ver Ah ya Hemos gastado uno Así es Eso Así me gusta Espérate Ay no Ok 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 El armadillo Espérate ¿El Spark? ¿Dónde está? Spark Quita Ey Bien Eso 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 Nada mal Nada mal Parece que ahora tengo que Tendré que farmear parece No espérate 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 Ya Ah claro Si Tengo que farmear Vamos 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 Uff Bien Eso No es la primera vez que estamos haciendo esto Porque Porque Igual necesitamos para Para el Subtank Porque el Subtank Es importante En caso para llegar Contra el Contra el Jefe Así es Que hacerlo con más calma Ahí A veces no sale Pero bueno Ah Ah bueno No Bueno Que hacerlo de menos Si Ah no me sale Ah ya no importa Ya No Uff Una vida Buena Me la regalaron Con suerte Así me gusta Ya Y hasta la última Ahora ¿Cuántos tenemos? Ah ya Si Estamos bien entonces Ya Ya A ver ahora Spark Ya Ah no No Espérate Espérate A ver Este enemigo Creo que requiere Aquí está Este ataque Cuidado Vamos Cuidado Vamos No Hay que hacerlo con más calma Hay que hacerlo con más calma Ahora 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 Eso Hay que gastarlas todas Porque Ay no Cuidado Bien Aquí uno Vamos Vamos Eso Unchillazo Unchillazo Ok Ya El buster Eso No lo vi venir Bueno Igual de algo Me va a servir Porque si no Después Ok Ya Bien Hay que Farmear un poquito Ay Pero Siempre fallo Ay Ya Ahí está Bien Bien Eso Ya Bien Uf No Ay Bien Eso es lo que hace falta Bien Uf Ya Se va a complicar Se va a complicar A ver ¿Cuánto tenemos Del sub-tank? Ah Ya Ya Tenemos harto Todavía Si Si Tenemos harto Uf Ya Entonces Vamos a tener Que Buster A ver Tocale Ah Ya Ya Este También Puede funcionar Con esta Vamos Vamos Cuidado ¿Cuál era el Del ataque? Ah El booster Ya Ya Este Este Ah Llevan que os sale El Ay 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 Bien Toma Toma Eso Y se logro Y se logro Vamos Es un GG Pucha Voy a tener Que usar La siguiente Ya Ya Con esta Doy nada más Porque si no Después Voy a perder La oportunidad De pelear Contra el jefe Así es Buena 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 Bueno Hadouken Hadouken Esa Buena Buena Va Pero Se puede Falmear Parece Si 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 ¿O no se puede? No Parece que no No A ver Ah Si Ah Pero Es un Poco No O si Esperen No 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 sale Nada Ah Ya Perfecto Ya Le damos Entonces Ya A ver Con este ¿Cuál es? Ya Era con este Ya No Aguanta Aguanta No Lo va a sobrevivir Lo va a sobrevivir Pero Pucha Ayúntale Vamos Tanto Costaba Hacer Eso Ya Perfecto Ah O En serio Ay Uy Me asusta Ay Que imbécil Ah, ya, ya Puedo firmear aquí Perfecto Ya Ay, calma, calma, calma Pues sí Ay, por favor Y no me sale, en serio Ay, uuuh Uy, ¿cómo se pone el ente esta cosa? No, en serio Vale, hay que mancar aquí Ah, ya, ya, ya Creo que ya me acordé de este Stone Ya Llámele Ay Ay, no, pero tranquila Vamos Lo hice Oh, en serio Igual un guillazo Un guillazo Me lo merezco Y eso es que estoy avanzando lo más bien Así es Bien, así es Ah Ya ¿Quién queda aquí? ¿Quién queda aquí? Por favor Ah Ah, ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Va más! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Pero ayúntale! ¡Ah! ¡No! ¡Esperate! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quería aguantar un poquito más! No quería hacerse ahí, pero bueno. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Por favor! ¡Concentración! ¡No! ¡Oy! ¿Cómo me aplata esa cosa? ¡Pero! ¡Pero! No, no, no. No. Oh. No. Me quedaba poquito. En serio, me quedaba poco. No. 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 ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah! Yo no tenía De nuevo, de nuevo, ya Pero... ¡Muchas! 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 a dejar, porque no quiero alargar tanto este capítulo, porque si no, va a ser muy corto, así es, y espero que les haya gustado, y no olviden regalarme un pulgar arriba para el último capítulo de Mega Man X así que, muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chao chao Gracias por ver el video.